El Cuerpo de Bomberos de Usulután nos habla sobre la Mesa de Fuego que se estará llevando a cabo este año 2020. Esto para prevenir incendios en predios baldíos debido a malezas secas y demás emergencias que puedan presentarse. La Mesa de Fuego constituye lo que son todas las instituciones de protección civil y también lo que son las unidades medioambientales, lo que son las alcaldías municipales del departamento de Usulután. Y también apoyando lo que es la ONG de Sibahí. Esta campaña de concientización sobre incendios forestales será implementada en diferentes centros escolares, así como el año 2019, debido a que hay zonas con muchos más riesgos. También como Mesa de Fuego tenemos para este año, ya en febrero, vamos a echar a andar un programita de prevención de incendios forestales en los lugares donde hay mayor incidencia. En este caso pues vamos a visitar los centros escolares de Iquilisco. A finales del año pasado trabajamos en lo que es la Normandía, dos centros escolares de ahí cerca, Concepción Batres también, tres centros escolares, trabajamos cinco centros escolares. En estas campañas deben involucrarse todas las personas y la municipalidad, debido a que están obligados, así lo manifiesta el Cuerpo de Bomberos. Para evitar lo que son incendios forestales depende también de la población y de la concientización de las unidades medioambientales de las alcaldías, que ellos están llamados y obligados a actuar de hecho, y en la mayoría, lastimosamente, pues no, no se hace. Con estas campañas se pretende concientizar a todas las personas de los riesgos que se corren al no acatar las recomendaciones emitidas y cómo deben actuar ante alguna emergencia que pueda presentarse, ya sea de incendio forestal o en una vivienda. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.